Ahí viene un puerco, pero no creo que venga por mi Bueno, si da vuelta aquí, sí Bueno, ni pedo, yo veo balazo A ver qué dicen What's up, bro? Hello, bro What's up? What's up, man? Eh, bro, I am working Get out Oh, no, go, go, go Eh, 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 eh Fuck you, fuck you, fuck you, bitch Eh, what the fuck, man? I am working Oh, shit, man I'm working, man I don't want to kill him, bro I don't want to kill him, bro I have a semi-automatic scope Oh, he's already messed up Madre de la madre Ya me tiro el chaleco Agarro, no se mueren Jajaja, soy malísimo Sorry, bro Mi pedo Oh, my God Pero no dejan chambear a gusto Ahorita ya me puse en rojo Porque acabo de matar a un policía Cuando te hacen rojo Te dan mucha prioridad Los polis Por ejemplo A este güey Le están atacando Una, dos, tres, cuatro unidades Están sobre él Él se quebró a uno Pero, pues, ya Te están siguiendo bastante Y luego No paran de llegar Los policías Miren Estos dos De seguro Van a llegar también por él Y si yo no me alejo De esta zona Me van a perder A este güey Aquí viene uno adelante Ah, es un helicóptero Pero, pues, está Está cañón Ser Criminal en este servidor Echarle con tibales Bien puesto Se quebraron el que estaba aquí Estos Ay, no ¿Vendrán para acá? No, no creo Si vienen por aquí Yo me voy por acá No Viene otro Cuatro unidades vienen Pero no vienen por mí Verga Y vienen por mí No, si Juga y se ven No te ves Luego piso Luego vendo droga Ah, y aquí, pues, puedes vender vehículos No, en la chatarrera Te robas un carro Y lo ¡Jaja! ¡Ronda de atrás! Jaja Jaja Juga, 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 juga Jaja A ver Un carro que valga la pena Vende ¿Qué? ¿Cuánto me darán por este carro? Este se ve más flaca Un torcido El que estaba aquí Me dan veinte mil ¡Oh, que es la verdad! ¡Eh, eh, eh! Veinte mil bolas por ese carro ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Uy, este sí! ¿Y ese de rojos? ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué este? ¡Jaja ¡Jaja! ¡Ew! Hijas de chingada ¡Ah! ¿Te vas a hacer verga? ¡Ah! Callazo Me quiere matar este wey me querían a ver, que pedo, que me mató un policía que me mató de un francazo, que pedo, traía a mí se lo quebraron ah, el poli se mamó ese poli el francazo que me metió, algo potente pero me partió, seguro me partió en dos por ejemplo, aquí hay afuerita hay uno, está en anaranjado, se robó un carro o algo yo también me estoy robando uno no más rápido que te puedes llevar no más por robarte un carro, se te dan tres estrellas ya con eso ya la policía te puede llegar disparando ahorita estoy encolgando anaranjado vamos a robar una tienda a ver si sale bien vamos a robar la tienda esta central a ver que chueva a ver que tan rápido llegan los polis luego una mula queea buena, buena, ¿se puede? muevo las manos cuero con el cabello con el cabello sí, ya sé claro el cabello se va a necesitar diosmiel repetir lo mismo Meeeeh... ¿Dónde estoy? A ver... Tú paga las manos y toma el dinero No se ve ningún poli Hey, what's up, man? Ay, carlac, no, empieza a disparar Muy amante de disparar a la pinche de alivado ¿Qué significa esto de ataque? Dios mío Yo no entiendo Jorqut Jorqut... Ah, tu cómplice Sí, tu cómplice Uy, llegó un poli Uy, 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 uy No veo, no veo que se muero Uy, una cuerita, una cuerita Uy, no tengo curas ¿Qué onda? ¿Se canceló el robo? Este güey, qué pedo ¿Por qué me dispara? ¡Vamos! ¡No te amaste güey! ¡Eh, medic! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh, medic! ¡Ah! ¡Ah! Bienvenido, lo tienes, lo puedes hacer Lo haré lo mejor, ¿ok? Eh, 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 perro, soltame Oh no, de aquí, oh no, de aquí Por aquí tengo una madre para desamarrarme Tools, herramientas y esta madre Vamonos Perro por la 300, oh no, de aquí A ver, tenemos que tenerlo para curarlo No tengo nada Madre A ver Un chingo de polo Por la esquina que el compa desde acá lejito Un chingo de polo Vamos a ver si puedo molir a este lado Ay, hijo de... No, 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 no Ay, 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 ahhh Corre eeeeh ve-ve-ve-ve ahora Alguno ¡Ven! 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 Si me reí este wey puedo correr No hay ningún poli cerca ¡Ven! ¡Corre como el viento! ¡Tiro al blanco! ¡Vamos a correr! ¡Uy! No necesité la madre para correr ¡Excelente! ¡Ey! 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 Cuando te reviven y un poli está cerca, apareces esposado y si está el poli cerca de ti bastante y ya no te pueden mover porque te trae custodiado pero como me revivió y no había ningún poli cerca pues... me voy ¡Ven! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ven! ¡Ven! Ya, puedes disparar y todo el peor ¡No! 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 ¡Ay! ¡Avan 10 culero! ¡Avan 10 ανα! ¡Oh! Si pasó ¡Avan 10 curreras! ¡Nos ahora va a quedar tirado! ¡Se ven culero! ¡Uy! ¡Ese culero! ¿Qué haces aquí? ¡Hey! ¡Estoy surrender! ¡No, no, no! ¡Estoy surrender! ¡Fire! ¡No fire! ¡No fire! ¡Please! ¡P.D., ¿Quieres sacarlo en tu mierda? ¡Fuck you, b***h! ¡Madaf***er! ¡B***h! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Welcome to Mexico, madaf***er!